Vamos a borrar todo lo que no se ve, sabemos que está ahí, pero no se ve, y nos debilita. Vamos a borrar todos los problemas en cuanto a no querer escuchar, todos los problemas generados por no querer resolver las cuestiones, eso de mandarlas para más adelante, después cuando esté más fuerte lo resuelvo, todavía no, después veo que se disuelva solo, de no hacernos cargo de lo que nos pasa, ¿sí? Vamos a fortalecernos para tomar al torbo las astas, como se dice, y ir a limpiar lo que está mal, a corregirlo. Vamos a quitar también todos los problemas generados por no querer, por no saber, y todas las combinaciones las borramos a cero menos cero infinito, total, completa y permanentemente, sin mente, sin dificultad. Vamos a aumentar la percepción ante lo que se ve y lo que no se ve. Acá el grupo está débil para conectar la percepción con lo que no se ve. Vamos a reconectarlo total, completa y permanentemente. Nos fortalecemos. Si siente que las correcciones no son efectivas, hagan los hombros para atrás y piensen en la línea media. Cuando uno atiende los hombros para atrás, de por sí se tensa la línea media.